El Espíritu Santo Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Durante esa seño Tendré mis manos sin cansancio Historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Todo ello que es tu amor Señor Mi alma misionera Condúceme a la tierra Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti De ti Nombre Donde falte la hermosura No Un 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 Gracias.